Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Sacerdote pide a los cubanos salir a las calles el 15 de noviembre, llegó la hora de la libertad. Cuba se hizo un ídolo en el 59, un ídolo de trapo, y abandonó a Dios. Hoy Cuba se está volviendo a Dios y rompiendo esos ídolos que en tanto sufrimiento nos han metido, dijo el padre Enrique Corona López, expreso político y líder de dos parroquias en New Jersey. Interrumpida extradicción de efectivo con tarjetas Visa, AIS y BFI en cajeros automáticos de Cuba. Los titulares de estas tarjetas interesados en la extracción de efectivos tendrán disponible la opción de ventanillas bancarias y casas de cambio, dijo Fincimex S.A. a través de un comunicado que publicó en su página de Facebook. Periodista independiente Camila Costa tras 118 días de reclusión domiciliaria. La vigilancia está más agresiva. Desde el lunes el MINIP y el MINFAR están movilizados, evidentemente por el 15 de noviembre. Ese día, aunque me impidan salir a la calle a reportar, me consuela saber que mi teléfono solo será uno más, como aquel 11 de julio, y que no logran impedir que sepa lo que sucede, dijo Acosta. Autoridades de salud de Enzantiespíritu reconocen incremento de casos de dengue. Hasta el 8 de noviembre en Enzantiespíritu, los casos sospechosos superaban los 1.200. De ellos, 33 fueron considerados probables enfermos y solo 12 tuvieron la confirmación. Periodista independiente cubano Joe Suárez denuncia que la policía tiene previsto posicionar una patrulla a la salida de su domicilio del 14 al 16 de noviembre para impedir que pueda salir durante la marcha cívica por el cambio, convocada para el próximo 15 de noviembre. Línea férreas antiespíritu a punto de colapsar por aguas residuales y residuos de matadero. En cualquier momento se produce un descarrile. Yo veo como los trenes cargados se pasan más de media hora tratando de cruzar el tramo. Ahí la línea no tiene base y por momentos se hunde. Los coches patinan y patinan, pero eso nadie lo ve cuando pase un accidente. Madre cubana responde a funcionarios de régimen que intentaron intimidarla. Yo sí voy a marchar. Yo lo único que he hecho es salvar vidas en un hospital. Todos en mi barrio saben cómo es mi personalidad y cómo soy como persona. Yo el cambio lo quiero a favor de mi pueblo, aseguró la madre. Sacerdotes católicos cubanos firman carta contra la represión el 15 de noviembre. No queremos que se vuelva a derramar sangre. No queremos volver a ver policías golpear a su propio pueblo, dicen los sacerdotes en su misiva. Citan a interrogatorio a los padres de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo. El matrimonio responsabiliza al gobierno de la provincia de Mayabeque de lo que les pueda suceder. No tenemos miedo, pero tenemos temor. Mis hijos un día fueron citados y nos regresaron. Doctores cubanos que fueron agentes de la seguridad del estado cuentan experiencia estudiante de medicina. No vayan a dejarse confundir que los órganos de la seguridad del estado reclutan médicos para su actividad, tanto dentro como fuera del país. Son dos tareas diferentes, que tienen cosas comunes, afirmó el agente Fernando a los estudiantes de medicina. Policía política cita cubanos para amenazarlos antes del 15 de noviembre. El Ministerio del Interior citó a varios cubanos a interrogatorios y encuentros de advertencia sobre lo que podría ocurrirles si participan en la marcha del 15 de noviembre. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.